Saludos, buenos días, soy Ana Rosina Troncoso con una información en desarrollo. Vamos a pasar al primer tribunal colegiado del Distrito Nacional para escuchar a Blas Peralta luego de presentar ya al Ministerio Público los argumentos finales en el caso que se sigue en su contra. Escuchemos. El primero sorprendido me dijo que a Blas Peralta hicieron unos regalos porque estaban inaugurando ese edificio de Nuestra Álvarez. Cosa esta que a nosotros ya aplicamos eso porque nosotros como dirigentes de tanto tiempo y también con nuestra formación y nuestra forma de actuar y nuestra capacidad al fin de un inicio y nuestra capacidad. Aunque ella pueda ir sospeita del Distrito Nacional de Derecho aunque ella no pueda ir sospeita del Distrito Nacional de Derecho únicamente la hacemos tribunal trabajando y pagado pero aquí para mucho y para mucho me dio por algo que se encuentra. pero Dios es muy grande y sabe a quien le da un tono. tribunal yo no le doy algo que recuerdo a nada y quiero pedir aquí por segunda vez en este tribunal perdón a la familia del movimiento perdón a la sociedad perdón a mi familia perdón a los camioneros y a la Cámara Interamericana del Transporte Brasil que es la institución mundial que es de la trámara que para sorpresa no quiero que sea una sorpresa para si tal yo soy vicepresidente de esa institución a nivel internacional y soy presidente para el capítulo de la reforma de la Comunidad así de tipo como soy donde hay gente en Cana Rubio como el Pedro Magal de la Comunidad de la Comunidad yo soy el vicepresidente ha sido muy tremendo de una vez yo quise hablar de uno porque quiero hablar de muchas cosas porque la familia de los niños quiere saber la verdadera la escasa no es que le metan 30, 80, 100 años o más porque si yo conmigo y le he dicho pero también hay que ver de dónde viene ese hecho y como ya yo voy a ser condenado y también los compañeros de la Comunidad también van a ser condenados es bueno que después explícame se le da una partícula para la competencia de la misma que no se le hizo el otro para que vean la dirección de los niños y si hubo disparo ahí dentro que hubo disparo ahí dentro la competencia hubo disparo bueno estamos escuchando declaraciones de Blas Peralta luego de que el Ministerio Público presentara ya argumento final en la acusación pidiendo 30 años de prisión para él y para los otros tres coacusados penas variadas entre 8 y 5 años de prisión mezclada con pena suspendida cabe destacar que durante esta audiencia que se espera que sea la audiencia final la viuda de Mateo Aquino Febrillet presentó la ropa ensangrentada de la víctima y pidió también 30 años la pena máxima para Blas Peralta por el asesinato de su esposo la defensa de Blas Peralta alega que fue un homicidio involuntario y están entonces apelando desde ahora que sea una pena menor pero escuchamos a Blas Peralta ahí prácticamente admitiendo el hecho y pidiendo perdón a sus familiares y a los familiares del difunto exlector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo más adelante casi vamos al aire con esta edición de Noticias Ahora tendremos detalles de estas y otras informaciones mantenga la sintonía con NCDN